¡Hey! ¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy, la continuación del vídeo de ayer de las bebidas energéticas. ¿Por qué? Porque hago un vídeo de marketing y os centráis más que nada en el tema de las leyendas urbanas de esas bebidas. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, mirad los comentarios del anterior vídeo. Hay un montón de gente que se centra en... Oye, he visto gente que se ha tomado estas bebidas y ha muerto. Oye, estas bebidas son muy malas para la salud. Oye, he visto un vídeo de la Coca-Cola, lo tendrías que ver porque la Coca-Cola también es mala. Pues fijaros una cosa, yo como siempre os digo, os intento traer pruebas, os intento traer formación. ¿Por qué? Porque sé que en YouTube hay mucha desinformación, hay mucha leyenda urbana y eso me preocupa. Como siempre digo, lo importante es saber de qué fuente coges la información y a partir de ahí crearte una opinión más fiel a la realidad o menos fiel en función de dónde coges la información. Por eso he ido yo a la biblioteca del centro donde trabajo, en uno de ellos, a coger un libro, ¿no? Un libro prestado que devolveré mañana porque yo este libro me lo leí ya hace algún tiempo. Este libro se llama Vamos a comprar mentiras y no estoy haciendo publicidad a ningún tipo. Lo único que hago es deciros que de aquí voy a sacar la información que os voy a trasladar ahora. Y tampoco voy a hacer un spoiler del libro porque tampoco quiero problemas con el autor, ¿vale? Pero quiero enseñaros que hay unas personas, en este caso el señor José Manuel López Nicolás, que es un señor doctorado en ciencias químicas por la Universidad de Murcia y también en bioquímica y biología molecular, que ha hecho un libro que es este en el cual pues desenmascara un montón de productos que hay en el mercado. A mí me pareció muy interesante cuando lo leí en su día y cuando han salido estas preguntas me acordé de que muchas de ellas se trataban en este libro. Entonces, para que tengáis una idea, yo cuando os dije que las bebidas energéticas son un tema de marketing, no me equivocaba y os lo digo. El marketing hace que los productos obtengan nuevos atributos, tanto tangibles como intangibles. Os pongo el ejemplo de las bebidas energéticas porque cuando tú dices que una bebida energética te da alas o que te da energía, tú automáticamente no lo vas a poner en duda. Tú directamente vas a coger ese atributo y lo vas a hacer bueno, aunque solo sea en tu mente, ¿vale? Y evidentemente, como os he dicho muchas veces, como en el marketing no se puede mentir, todas estas bebidas energéticas se apoyan en estudios científicos que dicen que la taurina, la cafeína, etcétera, etcétera, son elementos que mejoran el rendimiento físico o mejoran la atención. Este vídeo ya os lo dije, era el vídeo del marketing nunca miente, ¿vale? Os lo dejaré aquí abajo por si alguien no lo ha visto. Y de ahí que estas compañías se cojan a esos tipos de marketing para poder vender el producto. Porque la realidad es que esto se acaba vendiendo en un supermercado. Y esto tenéis que ser muy conscientes de ello. Cualquier producto que veáis en un supermercado es un producto que no puede ser nocivo para la salud y menos en los términos de los cuales yo he oído hablar a la gente, ¿vale? Entonces, para ser fieles a la realidad, he cogido este libro en el cual este señor, que ya os he dicho su currículum, sabe bastante más que muchos de los que estamos aquí, yo el primero, ¿vale? Y nos vamos a ir al tema en el cual habla de las bebidas que precisamente hablábamos nosotros el otro día, Monster y Red Bull, ¿de acuerdo? Y vamos a ver lo que él explica al respecto de estas bebidas así por encima, porque no le quiero hacer un spoiler, ¿vale? El nombre de las bebidas Red Bull, Monster, Rockstar, etcétera, etcétera. Son todas lo mismo. La única variación es que las latas son de diferentes tamaños. Al ser latas de diferentes tamaños, aun siendo las mismas concentraciones de producto, al haber más cantidad, ¿de acuerdo? Pues se duplican las cantidades, pero no es por una cuestión de que tengan más o menos concentración, es una cuestión de cantidad de producto. Esto lo digo por el tema de Red Bull y de Monster. Evidentemente Red Bull y Monster son muy semejantes, pero la cantidad que hay en una y en otra hace que una tenga la doble cantidad. Y esto tenemos que hacer un vídeo algún día y explicaros el por qué cuando tú tienes un producto de medio litro y otro que tenga 33 centilitros como una lata de Coca-Cola, tú como usuario normalmente agotas todo el producto. Y entonces ahí las marcas lo que hacen es intentar instruirte como usuario para que tú consumas lo que ellos quieren, porque si la lata de Coca-Cola tuviera 25 centilitros, beberíamos latas de Coca-Cola de 25 centilitros. No compraríamos dos latas de 25. Al igual que la bebida Monster, que es de medio litro, tú al final te bebes la lata de medio litro, porque entiendes que te tienes que beber toda la lata porque tú has pagado por una lata. Entonces es una cuestión de marketing también. Hacer el hábito del consumidor en función de que la marca quiera que consumas más o menos producto. Aunque por regla general, dar más producto, por regla general, como os digo, es malo, porque al dar más producto consumes menos producto. O sea, es más lógico que yo me bebo una lata de Monster y ahí lo dejo, que no decir bebo una lata de Red Bull, que es más pequeña, y puedo decir, pues me puedo beber otra, porque en el fondo necesito, a lo mejor tengo más sed, ¿vale? Aunque estas bebidas no son para quitar la sed, como todos sabéis, ¿vale? Entonces, a las pruebas me remito. El principal problema de las bebidas energéticas, según declara el propio autor, es el azúcar, ¿vale? El azúcar que contienen las bebidas energéticas es su principal problema. Luego hablaremos de la cafeína y luego hablaremos de otras cosas. Pero científicamente el tema es el siguiente. Una lata de Coca-Cola, según dice el autor, y lo vamos a leer de una manera por encima, pero quiero dar los números concretos, aquí lo tenemos. Una lata de Coca-Cola tiene 35 gramos de azúcar, y si decimos Coca-Cola podemos decir Pepsi-Cola, ¿vale? 35 gramos de azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar tiene una lata de Monster? 55 gramos de azúcar. Y él pone aquí una foto, ¿vale? No sé si la veréis, pero aquí hay una foto, ¿ok? Porque esta cantidad es excesiva, 55 gramos de azúcar es excesivo, porque realmente tú en el día a día no necesitas consumir tanta azúcar, y menos tan refinada como hay en las bebidas enlatadas, o en los refrescos, o en las bebidas energéticas. ¿Pero qué es lo que sucede? Volvemos a lo de antes. Tú te estás tomando 55 gramos en un producto de medio litro. Si tú coges dos latas de Coca-Cola de 33 centilitros, la proporción más o menos es la misma. Entonces, en azúcar, la Coca-Cola y el Monster están igualados, ¿ok? Red Bull estaría por detrás porque la cantidad de Red Bull de la lata es menor, pero también la proporción de concentración de azúcar es la misma, o muy parecida. Con lo cual, en términos de azúcar, todas estas bebidas, en el fondo, son igual de malas. Y digo de malas porque todo el mundo sabe que el azúcar de estas bebidas es malo, no estoy descubriendo nada, ¿vale? El segundo producto que hay que analizar de estas bebidas, la cafeína, ¿vale? El excitante por excelencia. Este señor hace unas declaraciones en su libro, ¿de acuerdo? Diciendo los mínimos y máximos que pueden hacer que un atleta note la cantidad de cafeína, ¿de acuerdo? Entonces, este señor dice, en el envase de la bebida energética Monster vemos que presenta una concentración de cafeína de 32 miligramos por 100 mililitros, ¿vale? Bueno, pues en un café solo hay 80 miligramos por 100 mililitros. O sea, estamos hablando de que tú en un café solo estás tomando el triple, no, pero más del doble de cafeína. Con lo cual, la cafeína no es algo muy a destacar dentro de este producto, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con una lata de Coca-Cola de 33 mililitros, ¿de acuerdo? Tiene menos cantidad, pero también por la cuestión de la proporción, que es lo que él siempre va declarando en este libro, ¿de acuerdo? El tema de la proporción, ¿ok? Entonces, si nosotros nos centramos en que las bebidas de Monster y Red Bull, además de ser bebidas energéticas, forman parte de las bebidas que contienen cafeína para alcanzar objetivos, como pueden ser concentraciones, etcétera, etcétera, hay que analizar cuánto es lo mínimo necesario para conseguir un rendimiento. Y él lo cataloga en 75 miligramos de cafeína, ¿vale? Si vais a la lata de Monster, que tiene 32 miligramos por 100 mililitros, como tiene 500 mililitros, esta cantidad se verá sobrepasada prácticamente por el doble, ¿ok? Entonces, como esto tú vas a conseguirlo, Monster puede decir tranquilamente que la concentración de cafeína te puede dar un valor energético suficiente y de excitación suficiente para practicar un deporte. Pero luego él analiza que realmente eso en tu cuerpo no es tan bueno, ¿ok? Entonces, yo como no le quiero hacer spoiler del libro, lo único que os voy a hacer es el pequeño cálculo que él dice, ¿no? Él dice que un deportista que pese 75 kilogramos al consumir dos latas de una bebida energética, ¿de acuerdo? Recibiría el aporte necesario para llevar el cansancio a los mínimos. Pero no es así por dos razones. La primera, porque desde el punto de vista de la salud es surrealista pensar que te puedes tomar esas dos latas de Monster, ¿de acuerdo? Y es un contrasentido porque hay informes que dicen que realmente esos productos no son, bueno, no son suficientemente buenos para la salud, ¿de acuerdo? Y él se basa en diferentes estudios, etcétera, etcétera. En los cuales dicen que la cafeína no es la mejor sustancia que tú puedes tomar para un deporte desde que en el 2004 se quitó como sustancia que daba doping, ¿vale? Cuando la sustancia esta se quitó del doping, pues todas las marcas lo intentaron meter todo lo posible. ¿Por qué? Porque en teoría es también una manera de vender un producto que antes no se podía vender. Y mucha literatura y mucha leyenda urbana se ha escrito al respecto de la cafeína y los deportistas, ¿vale? Entonces, él hace más afirmaciones, pero vamos a ir al segundo apartado. Ya hemos visto, el tema del azúcar está igualado con otras bebidas que no son energéticas, sino enlatadas, de refrescos. Con lo cual, están los mismos problemas, genera obesidad, genera diabetes, genera caries, genera muchas enfermedades derivadas del azúcar, ¿de acuerdo? El tema de la cafeína, ya lo habéis visto, es que no es más que tomarte un café solo. El café solo tiene más cafeína que este producto. Las sustancias que componen también la bebida, ¿de acuerdo? Están en unas cantidades que realmente, oye, todas juntas pueden afectarte, pero no en la cantidad mínima necesaria como para matar a una persona. Que es lo que me decíais en alguno de los comentarios. Eso es lo que más me ha preocupado de los comentarios del vídeo. Por lo cual, yo quiero traeros esto, porque esto es un estudio científico y entenderéis la realidad, ¿vale? Porque una cosa es que alguien diga, es que alguien ha echado a maratón, se tomó una lata de monstruo de Red Bull y la palmó, y otra cosa es la realidad, ¿vale? Y la vamos a leer, ¿vale? Hay en este libro un caso, una señora que se llama Anaïs Fournier, que se ve que salió en los periódicos porque murió al tomarse dos latas en un espacio de 24 horas de Monster Energy Drink, ¿vale? Entonces, este señor dice, tal y como he contado anteriormente, la cantidad total de cafeína que hay una nata de Monster es de 160 miligramos. Por lo cual, si nos ajustamos a la dosis letal, que es de 8.750 miligramos, que eso sería la dosis de cafeína que daría una sobredosis de cafeína al cuerpo y te podría generar un palo cardíaco, o generarte una arritmia que te pueda causar la muerte, de una lata que son 160 miligramos, pasaríamos a 8.750 miligramos. Con lo cual, hay que tomarse en un plazo de 24 horas 60 latas de Monster Energy Drink para que científicamente tú puedas tener un problema coronario o un problema de salud que te pueda llevar a la muerte, ¿vale? Estos son datos del libro y él lo apoya en muchas más cosas, pero no quiero hacer spoiler, ¿de acuerdo? Si queréis, ya sabéis, os dejaré el nombre del libro abajo para que lo leáis. Entonces, científicamente, ¿de acuerdo? Esta chica tomó una cantidad muy por debajo, obviamente, de lo que técnicamente mata a una persona, con lo cual no se llevó el proceso adelante, en el que igual podría haber demandado a Monster Energy Drink, pero realmente, como los científicos saben perfectamente que esto no es así, ese problema que ella tuvo no puede ser achacado a la muerte por estas bebidas. Y por ende, todas esas gentes o personas que vemos que dicen que han muerto por bebidas energéticas, cuando en realidad es por otras causas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir a una de las causas que puede ser que bebidas energéticas causen la muerte. Pero, ¿por qué? Porque las propias bebidas energéticas, como os dije el otro día, ellos se protegen y muy bien. Y el ejemplo que él pone es el alcohol y las bebidas energéticas. Una bomba explosiva, ¿vale? Como ya os dije en el anterior vídeo, en estas latas pone no mezclar con alcohol, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú lo mezclas con alcohol, estás cometiendo una irregularidad o una cosa que no deberías hacer, ¿ok? Y él aquí en el libro lo explica. La juventud normalmente mezcla con alcohol estas bebidas porque es algo que está de moda. Y esta moda, pues se pone de moda, ¿por qué? Porque también a las marcas le puede llegar a interesar. Y no lo hacen de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Cuando tú patrocinas a deportistas de élite, lo más normal es que la juventud quiera participar de su éxito. Y para participar de su éxito lo que hacen es comprar sus productos. Y ya podemos hacer, si queréis, otro vídeo explicando el éxito de los deportistas y los famosos en la publicidad. Si queréis, ponedlo aquí abajo y lo desarrollaré para vosotros. Entonces, él lo explica muy bien. Él dice que la gente que consume alcohol, ¿de acuerdo? Lo mezcla con este tipo de bebidas. Si esta gente lo hace, que se sacan aquí unos números y unas estadísticas realmente muy, muy grandes, lo que están haciendo es generar un contrasentido en la bebida que están tomando. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor, ¿de acuerdo? De tu estado de energía, el alcohol te contrae o te deprime, mientras que esto, que son bebidas energizantes, lo que hacen es euforizarte. Con lo cual, entre el depresor, que es el alcohol, y el euforizante, cuando lo mezclas en una bebida y te lo tomas, realmente tu cuerpo nota ese shock. Y por eso no puedes mezclar este tipo de bebidas. Y me interesa hacer esa aclaración porque mucha gente que me habéis dicho que lo hacéis, honestamente, si lo hacéis una vez a lo mejor no pasa nada, pero si lo hacéis continuamente o varias veces, por lo mejor un día tenéis algún tipo de problema, que es el que puede llevaros a otras circunstancias más graves, ¿de acuerdo? Pero no es por el uso de estas bebidas, es por mezclarlas con elementos que ellos en la propia lata ya te dicen que no es correcto hacerlo, ¿vale? Entonces, yo os he explicado todo esto. El autor hace una reflexión que me gustaría compartir con vosotros. El futuro de las bebidas energéticas. Yo la comparto al 100% y quiero dejarla de manifiesto y honestamente pienso como él, por eso lo digo. Él dice que cualquier multinacional que quiera vender este tipo de productos lo va a vender, porque da dinero, ¿de acuerdo? Pero él hace una afirmación que dice que confiar en la educación de los valores nutricionales de la sociedad es inútil. ¿Por qué? Porque todas estas marcas, al meter tanto marketing y tanta publicidad, al final acabarán vendiendo el producto sí o sí. Con lo cual, debería haber algún tipo de regulación comercial que impidiera acceder a ciertas personas a este producto, ¿de acuerdo? Porque en el fondo pueden hacer mucho daño si se usan de manera irregular, ¿ok? Yo esto lo voy a dejar aquí, el tema de las bebidas energéticas. Pero no voy a dejar de pasar un comentario en el cual un chico me dijo, y lo intentaré rescatar, porque si os dais cuenta los vídeos de ahora son más seguidos, pero están menos editados. Es una cuestión de tiempo. Yo soy una persona muy ocupada y si me pongo a editar los vídeos no puedo dar la explicación. Yo prefiero dar la explicación y editar menos el vídeo. Pero todos los comentarios que yo voy nombrando, si no los veis aquí, están en los vídeos anteriores y los podéis rescatar vosotros. Un chico me dijo, en el comentario que yo hice en el vídeo de las bebidas energéticas, de que cuando ellos cogen el bidón de la marca, lo que beben es agua, un chico me dice, bueno, también beben bebidas isotónicas. Eso puede dar para otro vídeo. Porque con el marketing de las bebidas energéticas nos tienen, entre comillas, muy engañados, ¿vale? Ya lo hemos visto en estos dos vídeos anteriores, son bebidas como cualquier otra. Y en el marketing de las bebidas isotónicas, hidratantes, también. Entonces, yo quiero, si queréis, haceros un vídeo al respecto de eso y explicaros la realidad del mercado de las bebidas isotónicas o hidratantes. Porque en el fondo pasa lo mismo que las bebidas energéticas, pero de una manera un poco diferente. Y eso se puede analizar desde el punto de vista de marketing y también desde todas estas leyendas urbanas que aparecen por ahí, aunque en estos casos de bebidas hidratantes y bebidas que te quitan la sed, ¿de acuerdo? Y a los deportistas le aportan electrolitos, etcétera, etcétera. Oye, honestamente, parece que tiene muy buena fama. Y hay que recordar que detrás de estas bebidas están las mismas compañías que yo he nombrado en el vídeo anterior o en vídeos anteriores diciendo que tienen productos que no son muy buenos para la salud. Aunque con moderación todo se puede tomar. Y esto cualquier científico y cualquier persona, como sabéis, os lo puede decir, ¿ok? Yo sin más me despido. Ponerme los comentarios que creáis al pie de... Bueno, en la caja de texto. Yo os dejaré el enlace al autor y al nombre del libro por si a alguno le interesa, pero ya os digo, yo de esto no tengo nada que ver, simplemente he cogido el dato para dar información científica al respecto. Dejarme aquí abajo de qué temas queréis hablar y si queréis hablar de las bebidas isotónicas o hidratantes o con electrolitos, etcétera, etcétera, oye, lo podemos hacer en otro vídeo porque puede dar a otra discusión como esta, incluso mejor, creo yo. Muy bien, pues aquí lo dejamos, como os he dicho. Edito los vídeos lo mínimo posible para poder aportar el máximo número de clases. Si eso os parece bien, lo seguimos haciendo así. Si os parece mal, también me lo podéis decir. Os pido perdón por los temas de la luz. Yo estoy aprendiendo al igual que vosotros, pero yo estoy aprendiendo a hacer vídeos, con lo cual, honestamente, tardaré un tiempo hasta acabar de mejorar todo eso. Grabo con el teléfono móvil o con el iPad para la gente que lo pregunta y evidentemente eso tiene sus limitaciones. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido y quiero daros un último mensaje, ¿vale? Anteriormente yo he visto en el vídeo que hay mucha gente que se pregunta porque hago vídeos de marketing, de historia, de temas de conspiración. Los hago porque me los pedís. Honestamente, si yo tengo conciencia de lo que es el tema, sé o puedo aportar algo o directamente me puedo informar de ello y traeros una información que yo no vea en YouTube porque en YouTube al final hay una tendencia y todo el mundo sigue esa tendencia y hay muy pocos que se la haga de la tendencia porque en el fondo parece ser que no interesa porque es más rentable decir ciertas cosas que son más desinformación que información. Oye, pues mira, yo si queréis y me lo ponéis y la gente, apoyosos comentarios, los sacaré. Os lo digo porque el vídeo del otro día de Leónidas contra Hernán Cortés, pues la gente, había algunos que me sorprendían. Pero recordad, yo también tengo algún vídeo de historia en el canal y me debo también ese público que antes de muchos de vosotros ya estaba aquí. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido y hasta la próxima.